Amigos, que de la noche estuvimos hoy en WrestleMania Backlash y aquí en Sport tenemos el análisis, resumen, resultados de esta gran noche Así que quedate hasta el final, ya antes de empezar regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Habría esta noche Cody Rose, Seth Rollins, lucha mano a mano, la primera vez que se enfrentaron fue en WrestleMania 38 Y esta vez en Backlash había mucho, pero mucho todavía por haber Así que arrancó con todo el más necesitado, Seth Rollins empezó a dominar la lucha, es la verdad Creo que tuvo el control del 65% de la lucha o el 60% por ahí, porque salió con la sangre en el ojo Luego de pasar una vergüenza total en WrestleMania, tenía que lavarse la cara y justamente comenzó a sacar cierta ventaja Porque creo que estudió un poco a Cody la pesadilla Rose Amigos, pero Cody Rose también tenía lo guardado y justamente lo hizo notar en muchas ocasiones para evadir ciertos ataques Pero no fue suficiente, no fue suficiente A pesar de que Seth Rollins comenzó también a sacar algunos jabs que hacía el padre de Cody Rose Eso no debilitó la moral de Cody Rose que aplicó una vez su movimiento final, su giro final No pasó nada, luego obviamente el mismo Seth aplicó ciertos momentos finales, pero tampoco pasó absolutamente nada Qué locura total se venía, amigos creo que fue la lucha de la noche Me encantó la velocidad que tuvo, pero amigos una movida sencilla, bastó para que Cody se llevara la victoria Con una movida que también repitió Seth, pero Cody se llevara la victoria, ahora van 2 a 0 Buena victoria de la pesadilla americana Continuamos con Bobby Lashley que se enfrentaba en una lucha de poder a poder Frente al gran y obviamente gigante Omas Que una vez más estaba notándose que tenía la desesperación de no quedar mal parado Recuerden que en Rare Semina 38 Bobby Lashley venció, apagulló a Omas Pero esta vez el aliado de Omas era MVP y justamente tuvo una parte importante en esta lucha Nadie pensó que iba a intervenir en un momento preciso para que obviamente sacara ventaja Luego de que en 2 ocasiones o hasta en 3 Bobby Lashley tratara de aplicarle la llave de rendición No se rendía el gigante Omas, creo que es un tipo que nos va a dar mucho que hablar en el futuro Creo que va a ser un tipo que va a dar mucho que hablar puesto que la fortaleza que tiene no es tan rápido Pero si es muy poderoso Me recuerdo un Big Show, pero Big Show era más lento que Omas Al final de cuentas un descuido total de Bobby Lashley con ayuda MVP Con una super garra final, se lleva una buena victoria Omas Ahora van 1 a 1, no se si se viene la trilogía Pero por ahora, pues creo que MVP se está sonando muy bien al gigante Omas Vamos con el siguiente combate entre AJ Styles vs Edge La revancha para AJ Styles luego que en Rare Semina Damian Priest interviniera Cobardemente para influir en la victoria de Edge Amigos, esta lucha también fue una lucha muy pareja Creo que Edge pues tenía todo el sabor de llevarse esta victoria Era un momento complicado también para él Un momento complicado puesto que se había metido con su familia Se había metido con ciertas personas que él tanto apreciaba Y justamente por esa razón creo que había un momento muy complicado para el increíble AJ Styles Luego Edge comenzó a remontar con ciertas llaves para poder obviamente dejar mal parado al fenomenal Lo increíble de todo esto es que por momentos AJ Styles ya quería liquidarlo Tenía una lesión en el hombro izquierdo Y eso se notaba cada vez porque no podía ser el clash final Lo intentó una vez y casi se lleva la victoria Luego Edge revirtió con unas llaves interesantes Pero en el mejor momento de AJ Styles una vez más apareció Damian Priest Finn Balor ayudó a que no interviniera Pero lo curioso, lo chistoso, hasta puedo decir lo más indignante Es que apareció una persona encapuchada Nadie sabía de quién se trataba Empujó a AJ Styles y perjudicó una llave que pucha Que justamente estaba pasando por un momento complicado Y al final de cuentas cayó Y con una llave de rendición perdió este combate AJ Styles ¿Y saben quién estaba allí? Rhea Ripley, amigos Rhea Ripley estaba detrás de ese encapuchado Y ahora se une al día del juicio final Con Edge y con Damian Brace Que combate también, de verdad Vamos con la siguiente lucha Era una lucha obviamente que tenía un sabor ya revancha Se enfrentaban en Ronda Rousey vs. Charles Flair Lucha por el título femenino de SmackDown Amigos, esto se estaba considerando Creo yo, un momento vital para Ronda Rousey Era una lucha de rendición Una lucha de rendición que obviamente pues nadie quería perderse Nadie quería perderse Creo que quedó mal parada Ronda Rousey vs. WrestleMania Porque pues no pensábamos de que iba a perder Yo consideraba de que iba a ganar esa lucha No lo hizo, personalmente me quedé con el sabor Con la miel en los labios Pero creo que nos regalaron una lucha Fueron de nuevo afuera de Rink La lucha de rendición Y la ventaja creo yo que era necesaria Para la buena Ronda Rousey A pesar de que Charles Flair también quiso revertir En muchas ocasiones Con palos de kendo, las dos se iron duro Luego se aplicó una buena llave Lo aplicó Ronda Rousey a Charles Flair Hasta el punto que casi se rinde Pero fortaleza mental tiene Charles Flair Una muy buena campeona, una digna campeona Charles Flair, muy potente, muy ágil, muy rápido, muy veloz Pero al final de cuentas lo que pasó aquí Fue que Charles Flair creo que cometió el error De encender más el corazón de mamá a Ronda Le dijo feliz día de las madres Y la insultó Y revirtió esta llave Con una llave al brazo Obviamente pues incluyendo la silla Y ahí fue donde se rindió Charles Flair Y amigos Hay nueva campeona Felina de SmackDown Ronda Rousey Alza por primera vez en su vida Este título Bien por Ronda La pregunta es ¿Quién será la retadora ahora? Y otro combate Que también fue rápido Matt Kammaz venció A Happy Corbin Y bueno Parece que la amistad Se terminó Pero Happy Corbin No sé cómo quedar aquí Pero me gustó mucho El performance de Matt Kammaz Cerramos con la victoria De Roman Reigns Jey Uso y Jimmy Uso En una lucha muy especial Relevos australianos Quedó mal parado Drew McIntyre Randy Orton Y Riddle Pero la estrategia fue clara Porque en un inicio Ellos querían fulminar Al Riddle Que era el esbo más débil Y luego Fulminaron a la experiencia De Drew McIntyre Y también de Randy Orton De verdad Lo hicieron notar Tan cual Y obviamente pues Roman Reigns Creo que el alma Del linaje Sacó en cara Muy bien Esta lucha Amigos Una lucha Que yo pensé Que iba a ser Para Randy Orton Y Riddle Pero que es un equipo Que se conoce Pero no Pero no fue así Por eso que fue Una buena estrategia Vaciar primero Pues al que quizás Tenía Poca o poco Para perder Amigos En una muy buena lucha Tuvieron que limpiar A Drew McIntyre Fuera de ring Con un bombazo Que rompió Que rompió La mesa Y esto solamente Quedó entre Jimmy Jimmy Uso Y Riddle Estos comenzaron A atacarse Pero Pues el hombre legal Era Roman Reigns Que no tuvo piedad No tuvo compasión Y partió en dos Al pobre Riddle Y lo venció Y el linaje Se lleva a la victoria Obviamente Pues festejando Con toda la gente De Resident Mania Backlash Bien por Roman Reigns Así terminó esta noche De Resident Mania Backlash Coméntanos Que te pareció De ti esta noche De Resident Mania Que te dejó Déjanos tu puntaje Y pues déjanos También tus comentarios Y tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas Informado sobre Todas las noticias De WWE En esta gran temporada